pastelitos cremosos de turrón unos pastelitos increíblemente buenos que hemos visto en el canal de youtube beatriz cocina os recomiendo que os paséis por el canal tiene cosas súper buenas y que ahora vamos a preparar aquí mismo para que lo veáis todos toditos no os lo perdáis salen súper buenos fijaros qué pintó buenos días yo soy viti esto es la cocina de la abuela y seguimos con platos navideños esta vez vamos a preparar unos cremosos de turrón de turrón de jijona que hemos visto en una página web que nos gusta un montón que es beatriz cocina os la recomiendo pasaros por allí a echar un ojo y es un postre ideal para navidad basado en turrón pero con un toque especial empezamos es súper fácil no os lo perdáis por cierto ahora en la post edición me he dado cuenta que he dicho que es una página web pero realmente donde lo he visto es en su canal de youtube no nos confundamos ahora sí ahí os van los ingredientes 150 gramos de turrón de jijona buenísimo 50 gramos de azúcar blanca medio litro de nata para montar o crema de leche un sobre de flanín preparado para crear natillas o flanes y luego decoraremos con unas almendras y unas guindas como siempre os recuerdo que también os dejo los ingredientes bien detalladitos abajo en el cuadro de texto y si no ya sabéis tocáis pause papel y boli y copiáis directamente de la pantalla empezamos veloces como rayos un bol escudilla cuenco como más os guste como digan en vuestro país eso sí que sea amplio porque vamos a mezclar todos los ingredientes en él excepto por supuesto los que son para la decoración así que adentro la nata adentro el azúcar adentro nuestro sobre nuestro sobre de flanín y si lo habéis adivinado a revolver se ha dicho utilizaremos unas varillas pero antes de nada adentro el turrón como veis lo hemos partido en trocitos para que se integre mucho mejor porque si echáis el ladrillo entero tardará muchísimos más en disolverse por supuesto no se va a disolver del todo porque tiene trocitos de almendra que van a quedar dentro del cremoso y le van a dar un toque súper especial venga vamos a batir esta mezcla con unas varillas si son eléctricas mejor que acabar es muy pronto truquito menea lo un poco antes de encender las varillas eléctricas propiamente dichas así no saltará pues le vamos dando caña hasta que nos quede una crema como la que veis en la imagen está espesita pero sin pasarse así que rirras tomaros vuestro tiempo cuando la tengáis así habréis tardado más o menos cuatro minutos lo tendréis listo para pasar al siguiente paso para preparar este postre hace falta unos sobres que son un preparado que se utiliza para hacer flanes y natillas el más conocido es el que voy a utilizar yo que es este el flanín hay más marcas incluso las hay marcas blancas creo que royal también lo tiene hay muchas marcas yo voy a utilizar esta que es la de siempre y sé que funciona súper bien así que seguimos pues esta receta continúa con una cazuela que tendremos a fuego suave vertemos toda nuestra mezcla en la cazuela ya veis que han quedado estos tropezones de almendra del propio turrón no os preocupéis porque es así y además todavía se va a disolver algo más este turrón de jijona mientras acabamos de cocinarlo que vamos a hacer pues simplemente mantendremos la cazuela a fuego suave y removeremos hasta que coja la suficiente temperatura como para hervir justo en ese momento retiraremos del fuego no necesitamos que hierva por supuesto porque si hierve se pocha la mezcla así que ahí tranquilamente le vais dando vueltas 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 siempre con cuidado de que no hierva la mezcla en cinco o seis minutos debería de estar listo mientras tanto vamos a ir preparando unos moldes individuales en mi caso estos tan chulos y los vamos a untar con un poquito de aceite de oliva o de girasol lo que sea en mi caso de girasol porque así evitaremos que los pastelitos se peguen bueno ese molde listo reservamos y continuamos removiendo como veis la mezcla ha oscurecido ha espesado y huele de maravilla tiene un olor a turrón increíble bueno pues casi tenemos la receta terminada porque la crema ya está lista y solamente vamos a tener que verterla dentro de estos moldes que acabamos de preparar son moldes para bombón o para magdalenas para muffins ese tipo de moldes incluso para flanes os quedaría un poquito más grandes pero súper buenos también así que con cuidadito vamos rellenando nuestros moldes y en cuanto los tengamos los vamos a introducir en el frigorífico y allí los dejaremos durante dos horas y así terminaremos el plato más fácil imposible por supuesto estas dos horas de las que hablamos son como mínimo si lo dejáis cuatro horas incluso de un día para otro no pasa absolutamente nada yo voy a preparar mi decoración voy a hacerla súper sencilla como acostumbramos en este canal así que lo único que voy a hacer es picar unas almendras y preparar también unas guindas guindas rojas que son las que más me molan tanto de color como de sabor esto lo dejo aquí han pasado las dos horitas y vamos a desmoldar yo voy a darle una vueltita con el cuchillo alrededor para asegurarme de que salen perfectamente no se han pegado gracias al aceite que hemos añadido a los moldes pero por si acaso ya sabéis lo que dice el dicho hombre precavido vale por dos voy a darle la vuelta ahí voy y ahora ya sabéis rezar lo que sepáis porque esto tiene que soltarse sin ningún problema vais dándole poquito a poquito asomando os yo creo que ya los tengo colocados sobre la tabla me ha quedado uno que necesita apoyo moral para salir no pasa nada otro viaje de cuchillo le damos la vuelta y ahora sí un meneo y fuera listo pues aquí tengo mis pastelitos ahora sólo me queda colocarlos en una fuente bonita y decorarlos voy a utilizar esta fuente que me gusta un montón aunque está un poco escachada así que ahí van los cogemos con una espátula los colocamos ya veis que cremosos están se nota y ahí va utilizaremos la misma espátula para servir y listo pues lo dicho voy a espolvorear con esta almendra partida en trocitos muy bien un montonazo a lo bestia voy a repartirlo muy bien muy bien muy bien y luego voy a coronar cada pastelito con una guinda roja que le va a dar el toque de color el toque navideño a este postre tan sencillo y tan bueno así que ahí vamos ya tenemos el postre casi listo risras ha sido súper fácil pues aquí los tenéis en la mesa pastelitos cremosos de turrón toma viaje ahí va no me digáis que no tienen un pintón increíble son fáciles de preparar y están súper buenos os lo aseguro pues ahí tenéis queremos hitos de turrón que pedazo de pinta que es fácil de preparar que presentación más sencilla que navideño esto triunfa seguro vamos a probar este el más grande increíble que cremosidad qué buenísimo está tiene el toque dulce del turrón la untuosidad está muy bueno fijaros le he metido caña a este así que quiero que veáis cómo se les hace la crema en el toque de los turrón veis guau está buenísimo súper recomendable en estas navidades no puede faltar pues ya sabéis si os ha gustado la receta acordaros de suscribiros al canal activar la campanita para que os avise de mis notificaciones regalarme un súper like y por qué no seguirme en instagram un perfecto está buenísimo